Hacer, verbo que denota una acción, romper la inercia, movilizarnos para salir de las crisis que como humanidad padecemos en este siglo XXI. Las sanitarias, las económicas, las sociales, las políticas, las ideológicas. Y en este tiempo y en este país, hacer es la acción inequívoca, no solo para salir de los catalizadores de una crisis hoy, sino para reconstruir y solventar éticamente, lejos de la falacia y la mentira, la palabra del hombre. Lo importante es que el legado de Martí permanezca entre nosotros, nos reconforte cada día, nos ilumine para encontrar soluciones a los problemas. No pensemos que es una receta mágica para resolverlo todo, pero sí creo que el humanismo martiano, siendo el 19, tiene muchísimo que decirnos en el 21. 130 años han pasado de la publicación del ensayo Nuestra América, uno de los motivos por los que se realizó el coloquio internacional Estados Unidos en la pupila de José Martí. En el evento virtual, convocado por el Centro de Estudios Martianos, se profundizaron y actualizaron las diversas miradas del apóstol a la sociedad, historia y cultura del país norteño. Yo creo que leyendo todos esos textos sobre los Estados Unidos, estaremos mejor preparados para entender la difícil coyuntura ideológica que atraviesa el mundo de hoy. Y para entender que la única opción para Cuba es el patriotismo, es la defensa de la soberanía, es la defensa de la independencia y de la dignidad nacional. Ese es el único camino. Un camino necesario, humanista, martiano, con presente y memoria, por donde transitamos todos en pleno siglo XXI. Pero sí hay que leerlo, sí hay que fortalecer ese amor por el bien, ese amor por la virtud, ese amor por la solidaridad humana, es una exigencia de nuestra época. 19 de mayo y sigue el sol con sus manchas, pero iluminándonos a todos por igual. Los agradecidos, la luz de Martí, su legado. William Capote, Aleita Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El proyecto Colibrí, adjunto a la Sociedad Cultural José Martí en Camagüey, promueve la obra del apóstol a través de las artes visuales. Permanece en nuestra cotidianidad José Martí desde la sencillez de sus versos o lo invencible de las ideas. Artistas del proyecto sociocultural de arte miniaturista Colibrí toman como base inspiradora la vida y obra del maestro para reflejarlo en sus obras. Su presidente, Nazario Salazar, considera que para honrar al apóstol, interpretan y multiplican imágenes hace 12 años a través del universo estético. En este momento estamos haciendo las ilustraciones para un libro que va a editarse dentro de poco en relación con las virtudes escritas por la profesora Elsa Morales. Algo que nosotros entendemos, que introdujimos dentro de la técnica del miniaturismo fue la fotografía, que en este momento prácticamente se ha proliferado. Se trata de un amplio movimiento vinculado a la Sociedad Cultural José Martí en la provincia que agrupa a cientos de personas en todo el país. Creadores de extenso currículo o jóvenes asumen pinturas, fotografías, cerámicas y audiovisuales con creatividad. El proyecto Colibrí organiza talleres de superación a sus integrantes, exposiciones, bienales, regionales y nacionales y ha recibido varios premios. Estudia disímiles facetas del ideario del más universal de los cubanos y promueve sus valores a través de las artes visuales. En Camagüey, AMA Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.